Santa Catalina te avisaron, hiciste el bolso, saliste corriendo y las chicas llegaron, Marcelo, ¿cómo fue toda esa situación familiar hasta que entraste al quirófano? Yo no sé muy bien, pues ahora que me reencuentro con cada uno de nuevo, todos tienen la necesidad de contar, mis hermanos, sale siempre algo, desde ese año que para todos lo vivieron a full, todo el mundo tiene como un cuentito nuevo, yo como que me voy revivando, o es cierto esto, de verdad, bueno, claro, todos corrían, tenían un sitio familiar donde se comunicaban, mis hermanos, Marcelo, los médicos, como que era un grupo, se comunicaban, claro, como hoy voy yo, mañana paso yo, Mika creo que estaba de viaje, Mika creo que volvió, a mí se me hace como mucho lío. Solo me imagino, Andrea Tawada te saluda, ¿cómo estás? Hola. Me imagino que mucha gente te debe consultar, porque bueno, cuando hay alguna persona que es muy, digamos, o popular o conocida, o es visible, digamos, mucha gente te debe preguntar que está, o por recibir un trasplante, o que fue trasplantado, te hacen consultas, te tratan de... Millones. Millones, me imagino. Por Instagram le respondo, aparte de agradecer, oraciones, cadenas, se me va a dar a llorar gente en la calle, me abraza, me siento, me es simmarador, me siento, pero la gente, un cariño, un amor, es impresionante, pero todo fue un, no sé, pero agradezco a todo el mundo, me largo llorar con la gente, lloro. Claro. La cantidad, y la gente que me consulta, me pregunta dónde donar sangre, esa es la parte más importante que creo que estoy haciendo yo ahora, gente recién trasplantada, gente que me preguntó cómo lo aguantaba humanamente, yo decía, reza mucho, abraza todo lo que puedas, agarrar un brazo, un beso de una enfermera, agarrate del amor, la gente, agárrese del amor, que es lo que más vale. No, esa parte me encanta estar como comunicada con todo el mundo. Claro, me imagino. Lo que me fui, volví. Julia, ¿qué era lo que más extrañabas en ese momento que decías, bueno, cuando vuelva a estar bien al 100%, quiero hacer esto, quiero compartir, ¿qué era lo primero que se te venía a la cabeza? Todo, todo, lo primero, un día me ratié, me agarré la silla de ruedas y me escapé, me fui, me escapé y me fui abajo, ¿no? Y me senté a la confitería y me, no, no podía ser, me agarré una gaseosa y me la pensé a tragar así, me salía gas por los ojos, por los oídos, me salía gas por la nariz, pero a veces cuando se te ponen los ojos así, yo decía, ¿qué viste a lo que estoy haciendo? Pero necesitaba una gaseosa, mirá la boludez, pero quería tomar algo, algo de la humanidad quería. No tenés pinta, Sole, no tenés pinta de paciente fácil. No, 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 yo sé que jodí y le digo a las chicas, perdonen. A las enfermeras. Pero yo tengo que entender, a todo el mundo rompí las bolas, pero bueno, yo sé que necesitaba estar como, quería esto, se me caían los anteojos, no veía, a todo el mundo pidiéndole perdón, gracias, agradeciendo a todo el mundo, todo, pero bueno, estás ahí solo y estás como demandante, yo lo sé. No, y es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Me imagino que habrás pensado muchas veces en la muerte como cualquiera que está en ese momento. ¿Te imaginabas que salías bien como estás ahora o tenías miedo a quedar mal? Sí, 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 yo intentaba ponerle onda a todo, ponerle... Te dicen los médicos que es muy importante también, ¿no? La actitud que el paciente le pone. Yo creo que en este sentido te lo digo para todos, pero todo en general, pero también para ustedes, si no le pones buena vibra, la vida está sonando. Es verdad, totalmente. Es verdad que si no le pones buena vibra a todo, tratar de intentar reírte con la mínima boludez que te puede pasar en el día, matarte de risa de vos mismo, es tan importante el estado de ánimo, pero hablo de la salud de verdad, ¿eh? Claro. Ángel, ¿puedo hablar? Sí, sí, cómo no. Maestro. ¿Alumna? Sole, hola. Yo acá, viste, estoy nueva y estoy como que... Ni siquiera estoy como encontrando la comodidad en el sillón. Estás divina. ¿Estás divina? Estás divina. No, pero me quedé con algo que me gustaría aconsejarte, a ver, un humilde consejo, porque nosotros con Guille hicimos durante siete años un programa de solidaridad y en una de las notas, hicimos varias veces notas, con gente justamente trasplantada, y esto que vos dijiste al principio, esta duda que tenés vos, de si no te animabas, podría escribirle a esa persona que, bueno, te donó el órgano. Yo humildemente te diría que sí, que lo hicieras, porque vos no sabés, no saben lo hermoso que fue cuando hicimos esa nota. Es gratificante, ¿no? Exactamente. Para la familia. La gente, sí, lo que se siente. Por supuesto, cada persona es un mundo, ¿no? Sí, a veces deciden no tener contacto, ¿no? A veces no, pero... Por escrito, digo. Pero por lo menos, nosotros lo que sentimos con estas personas, que fueron como diez personas que estuvimos entrevistando, es que realmente era una bendición saber que del otro lado estaban agradecidos. Y que hay vida después de... Sí, expliqué, exactamente. Exacto. Exacto.